¿Qué experiencia de una persona pobre crees que los ricos se están perdiendo? Ahorrar por meses y finalmente tener suficiente para comprar eso que querías tanto. Este estilo de vida hace que la tarea de realizar grandes compras sea mucho más importante. Y me hace querer cuidar mejor lo que tengo. O, pensando que finalmente podrás permitirte algo y luego el coche se estropea, o el refrigerador se rompe, o hay una emergencia inesperada, y no puedes conseguir lo que querías, y ahorraste para este año porque pagaste por otra cosa. El placer absoluto de encontrar 20 dólares en el bolsillo de su abrigo. Probablemente todavía encuentran dinero en sus bolsillos pero supongo que es más uno eso que un joder sí. A menos que lo hagas todo el tiempo. Mi tío es conocido por tener dinero que se le cae del bolsillo. Un año su esposa puso todo el dinero que había dejado caer por la casa en un tarro y al final del año, lo usó para pagar sus vacaciones. La historia todavía se cuenta en las reuniones familiares para su disgusto. Tristemente, nunca he experimentado encontrar 20 dólares en un bolsillo. ¿Cómo podría perder la pista de los 20 dólares en primer lugar? No estoy hecho de billetes de 20 dólares. Estoy dispuesto a intercambiar con una persona rica si quieren probarlo. Sentir ese logro de encontrar una rareza en una tienda de segunda mano que vende al por menor a un precio alto, si, usted podría comprarlo por 100 dólares, y estar satisfecho pero no es ingenioso como yo. Gasté un dólar en una copia original de Money in the Art Blakey. Solo cuestan 150 dólares en una tienda, pero estuve a punto de hacer una voltereta hacia atrás cuando la vi. Permanecer con la persona que amas incluso cuando no tienes idea de cómo volverás a activar la electricidad. Mi marido y yo miramos atrás a nuestros tiempos cuando luchábamos financieramente y vemos cuánto nos acercaba. Incluso ahora él me envía ocasionalmente por correo electrónico un enlace a la canción aunque no tenemos dinero. Estoy tan enamorado de ti, cariño, para que no olvidemos de dónde venimos. Mi ex y yo estuvimos sin luz durante tres meses en invierno porque no podíamos permitirnos arreglar unos cables que se habían quemado. Nos acercamos por eso, leímos, jugamos juegos, hicimos artesanías. El frío y el ir a dormir a las 7 pm porque a las 5 ya no había luz, fue una experiencia positiva en general. Habiendo estado en ambos lados, desde crecer comiendo basura y estar sin hogar hasta estar bien. Diría que es el aprecio y la alegría de poder comprar cosas. Si ves el anime de One Punch Man, se trata de un tipo que puede vencer a cualquiera con un solo golpe. El tipo no siente emociones. No hay alegría, no hay felicidad o miedo de pelear. El entreno tan duro y ahora es demasiado fuerte. No hay alegría en la lucha. No hay emoción. Así son las cosas. Solía emocionarme tanto ir al supermercado a comprar comida o poder derrochar el dinero que sobra para comprar un refresco en una máquina expendedora. Pero ahora, es solo otra compra. Comprar otro coche de 80k está bien. El otro día rayé mi camión de 40k y pensé, oh bueno. Recordé mi primer POS Oldsmobile, y cuando recibí mi primer golpe en la puerta y como me rompió el corazón. Esto me parece un alivio, no una carga. En lugar de encontrar alegría en tus compras puedes olvidarte de esas cosas, y trabajar en encontrar alegría en cosas más abstractas. Automejora, descubrimiento, exploración, creación, etc. Me gustaría añadir la capacidad de ayudar a los más cercanos a ti. En algunos de mis peores días tuve una amiga que me compraba comida, me llevaba a sitios, etc. Recuerdo haberle dicho que le pagaría una vez que estuviera en pie. Me dijo que no era necesario, que una amiga la ayudaba cuando estaba en una situación difícil, así que todo lo que pidió fue que en el futuro hiciera lo mismo. Y lo he hecho. Básicamente me salvó la vida cuando todo se caía a mi alrededor, y me gusta ser esa persona para otra. La emoción absoluta de conseguir algo pagado. Crecí pobre de niña. Mi marido y yo tenemos buenos trabajos. Compramos una casa hace 20 años, y cuando todos nuestros amigos se mudaron a casas más grandes, nos quedamos y pusimos más dinero en la hipoteca. La pagamos completamente. Una persona rica nunca entendería cómo me siento al respecto. Es nuestro. Nadie puede tomarlo. No importa lo que pase, tenemos un techo y paredes, un lugar seguro para estar. Cualquier pobre que esté leyendo esto sabe exactamente lo que quiero decir. Lo entiendo perfectamente. Mi familia pasó por momentos muy duros y terminó sin hogar. Al mismo tiempo mi padre falleció. Él tenía suficiente en el seguro de vida para que yo pudiera comprar una pequeña casa, medio duplex en realidad. La sensación de que mis hijos no volverán a estar sin hogar es una sensación increíble. Arroz y fijoles. También huevos y arroz. O solo arroz con sal y mantequilla. No me di cuenta de que eso era comida de pobres cuando era niño, aunque a veces era nuestra comida durante dos semanas enteras antes de que mis padres tuvieran suficiente dinero para cambiar las cosas. Me encanta el arroz y la mantequilla. Ya no soy pobre, pero sigue siendo mi comida cuando no sé realmente lo que quiero comer. Podría valer miles de millones y todavía comeré arroz y mantequilla. Viva el arroz y la mantequilla. Nada se siente tan bien como no tener dinero para comprar comida, y luego conseguirlo y comer esa primera comida. Eso, y volver a conectar la electricidad. No sabes lo que te estás perdiendo de la gente hasta que lo experimentas. Una sensación increíble, para que conste, no estoy siendo sarcástico. La sensación es realmente increíble. He pasado por eso y es verdad. He tenido los mejores hot dogs de mi vida en el 7-Eleven después de no haber comido por un día o dos. Lo apreciarás de verdad una vez que hayas pasado por ahí. Lo mismo cuando vuelves a tener agua caliente, pura felicidad. Oh, amigo, sí. En la universidad una vez viví sin agua caliente durante casi tres meses porque era esto o no comer. Tomaba duchas frías todos los días, incluso cuando llegaba el invierno, y era completamente miserable. El primer día que me dieron el agua caliente de nuevo, Joder, probablemente pasé una hora ahí. Las recetas contra el hambre. He hecho algunos platos bonitos con muy pocos y baratos ingredientes. Pero también he hecho algunos platos asquerosos que me enfermaron unas horas después. ¿Alguna vez fuiste de compras, sumando el total en tu cabeza, pero luego pasas por la caja solo para encontrar que hiciste mal las matemáticas, y son 20 dólares menos de lo que pensabas? Es de alguna manera mejor que ganar un rascador, es como encontrar un boleto ganador en el suelo al salir de la tienda. Dios te sonrió tristemente y te dijo, eres un idiota, aquí tienes un billete de 20. Una cosa es segura, sabes quiénes son tus amigos cuando no tienes nada más que tu amistad para ofrecer. Acampar con un grupo pequeño es más divertido que quedarse en un hotel con el mismo grupo. Para mí, la mejor parte es que todo lo que hace que acampar sea rentable para la gente pobre es también lo que lo hace tan divertido. Usar parques estatales, y nacionales, si tienes suerte, para tu alojamiento, cocinar la comida que compraste en una tienda de comestibles sobre una fogata o una estufa Coleman, dormir en una tienda de campaña, hacer senderismo y nadar como principales actividades diurnas, y cantar canciones alrededor de la fogata como vida nocturna. Crecí con mochila y acampando en coche, y no cambiaría esas experiencias por ningún hotel de 5 estrellas o destinos en cualquier lugar. Vivir sin miedo. Crecí bastante pobre. Crecí y desarrollé una carrera, me pagaron muy bien y construí mi propia casa. Luego lo perdí todo, incluyendo el matrimonio que vino con ese éxito, terminé casi sin hogar y pude empacar mis cosas en una mochila. Viví unos 4 años así, completamente desamparado, mientras trataba de averiguar mi próximo capítulo en la vida. Hoy estoy de nuevo en pie. La única lección que aprendí es que todos los temores que tenía cuando era seguro y rico de perderlo todo eran ciertos, pero infundados, porque sobreviví. Puedo decir que realmente prosperé sin tener posesiones, y nada ni nadie esperándome en ningún sitio. Actualmente estoy rodeado de gente rica, y lo único que capto es el miedo que toda esa gente tiene a ser pobre o a perder su estatus. Tienen miedo de perder sus carreras y por eso se acobardan ante todo. Tienen miedo de perder su reputación, así que juegan todo a lo seguro. Yo, al cagajo, ya no tengo miedo. Cuando tocas el fondo, sabes si salpicas o rebotas. Ahora sé que puedo contar con mi habilidad para rebotar. Luchando para llegar a fin de mes. Mi esposa y yo hemos tenido algunos momentos difíciles durante los 3 años que llevamos casados, y honestamente creo que esos momentos en los que luchamos juntos para encontrar maneras de pagar el alquiler, conseguir comida, etc. nos ayudaron a ser lo que somos. Nuestra relación es más fuerte por ello, y estamos mejor equipados para enfrentarnos al mundo que cuando nos casamos. Permíteme amarte. Casados 10 años, los tiempos difíciles hacen que luchen juntos. Compartiendo el viaje. Conozco gente rica que también tiene luchas, pero no como, prefiero vivir en una camioneta junto al río contigo que en una mansión con cualquier otro. Es más fácil ser ecológico barra ecoamivable. Pero honestamente, si nunca has caminado una milla hasta la tienda a las 2 de la mañana sin zapatos solo para comprar una bebida de color neón que sabe a jarabe de paletas y una bolsa de chetos picantes, no has vivido. Serás vendido a primera clase simplemente porque el avión está lleno y ellos ocuparon tu asiento. Los pobres no vuelan. En serio, ni siquiera pueden permitirse el tiempo fuera del trabajo y mucho menos los boletos. Puede ser una respuesta extraña, pero cocinar. Crecí pobre y sureña. Mis compañeros de cuarto crecieron pobres e hispanos. Y fue increíble darse cuenta de que nuestras filosofías de cocina eran generalmente las mismas de que le den. Usemos esto en vez de desecharlo. A ver qué conseguimos. Y descubrimos recetas increíbles. Generalmente, la comida de los pobres es la más innovadora, y mauditamente deliciosa. Especialmente cuando llevas esa mentalidad a los ingredientes de calidad y no a la marca Walmart. Confianza genuina. Cuando todo lo que tienes para ofrecerse a otra persona es amistad, sabes que se quedan por lo que eres. En general, eres un humano más comprensivo. ¿Qué experiencia de los pobres que los ricos se están perdiendo? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias!